Soy Albino Kulá, deportista paralímpico, medalla de plata en el europeo, quinto puesto en los Juegos Paralímpicos de Londres. En aquel momento para mí fue un fracaso. Me quedé a las puertas de tener la medalla después de haber hecho un año de muchos sacrificios. Pero cuando pasa el tiempo te das cuenta de lo que has conseguido y lo poquito que te ha faltado para conseguir esa medalla. Todos mis vecinos practicaban judo, habían practicado judo y yo quería ser uno más. Con seis años comencé a ir a diferentes competiciones a nivel autonómico y nacional. Desde entonces me encantó, me enamoró. Sentí que podía hacer la misma actividad que otros niños sin ningún tipo de discapacidad y que estaba en las mismas capacidades. Los primeros Juegos Paralímpicos a los que acudí fue en Pekín en 2008. Yo era prácticamente un niño. Los Juegos fueron un éxito. Yo conseguí un séptimo puesto que por aquel entonces para mí también fue un éxito. Me sentía como un niño que le habían dado su regalo. Yo estudié la licenciatura en ciencia del deporte y el máster en MAES para ser profesor. Tengo una pasión por el deporte y creo que tengo la obligación de transmitir esta pasión a los chavales. Creo que el deporte puede hacer mejores personas y me siento la obligación de transmitir estos valores. Realmente me queda el sueño más importante por cumplir que es la medalla paralímpica. Llevo muchos años detrás de ella y creo que en estos Juegos tengo la oportunidad de conseguirla. Yo siento que es mi última gran oportunidad.